Y no se atrevió. No. Tilsa Lozano dejó a todos con la boca abierta. La modelo reveló detalles desconocidos de su larga relación sentimental con Juan Manuel El Loco Vargas. Una relación que se mantuvo en la sombra, pero que duró muchos años tanto en Perú como en Italia. Tilsa, ¿viajaste a Italia más de 15 veces para ver a Juan? Sí. La respuesta es... ...verdad. Si tú me dices que estos viajes implicaban estancias muy largas, ¿quiere decir que tú tenías una casa allá? Claro, vivía con él allá. En la misma casa. Sí. En Florencia y en Génova. La modelo contó cómo al inicio no tenía idea de quién era El Loco Vargas. Sin embargo, cuando él armó un evento para conocerla, Tilsa dijo que el flechazo fue instantáneo. Me enamoré. ¿A primera vista? Sí. ¿Eso existe? Sí. Sí. Las dificultades entre Tilsa y Juan Vargas no tardaron en aparecer. Las cosas se hacían mucho más difíciles, sobre todo por el asedio de la prensa. Pero Tilsa estaba enamorada y dispuesta a todo. Tilsa, ¿lo hubieras dejado todo por el amor de Vargas? Sí. Ya mucho se ha dicho. Vamos a dejarlo ahí. Gracias. 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 Gracias.